Jesús es un mar El rey de este yo No tuvo primavera con más fruta Sus ilusiones enloquecían Por los rumores que escuché en cuarto contigo Soporta que jodan monstruos hostiles alrededor Pasa que el cerebro busca siempre distraerse Soporta que jodan monstruos hostiles alrededor Y siempre pregunta a ninguno de los nuestros Reparte todo lo que le queda El corazón que le derrumpieron Viene a su sangre Un cartamudeo Y traga todos los enemos que nos friegan Son babas del diablo que en verdad quieren mistificar Las babas que calman el dolor que atrae la vida Son babas del diablo que muevan a su generación Son las que distinguen a mis chicos de tres grandes Rota en su skateboard Si huele a por Son babas del diablo que muevan a su generación Ahora es tu lugar Su pueblo es la san Te hizo aprobar Si a una floreza va Soporta que jodan monstruos hostiles alrededor Pasa que el cerebro busca siempre distraerse Soporta que jodan monstruos hostiles alrededor Y siempre pregunta a ninguno de los nuestros Soporta que jodan monstruos Música Y el fuego hinchado Es un exceso de hip hop pa' de siempre Mucho de esos escombros Y el agua al colchón La sombra insiste en que todos van conmigo Son babas del diablo que un mierda quiere mistificar Las babas que cantan el dolor que atrae la vida Son babas del diablo que le dan a su generación Son las que distinguen al pés chico del pés grande Son babas del diablo que un mierda quiere mistificar Son babas del diablo que un mierda quiere mistificar